Algunos accidentes de menor gravedad y varias personas con lesiones pero ninguna grave y solo unos cuantos comparendos con algunos vehículos inmovilizados fue el reporte entregado por la Espección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja, quien asegura que el comportamiento de la comunidad es favorable, acatando las normas establecidas para su seguridad. Es un balance muy positivo, se tuvo en cuenta que mucha gente viajó, ha regresado aquí a Barranca, festividades como por ejemplo el concierto de Cuellar en el Club Infantas, los trasnochones, el comportamiento de los ciudadanos fue excelente, se han arrojado 71 comparendos hasta el momento, se han inmovilizado 21 vehículos, se nos han presentado 6 accidentes con 8 personas lesionadas. La toma de conciencia de los ciudadanos por el respeto a las normas de tránsito ha ayudado a que los accidentes fatales hayan disminuido, así como de evitar ser sancionados, por lo que espera para esta época de Navidad, entregue las llaves y disfrute las fiestas en completa tranquilidad. Afortunadamente, gracias a Dios, pues nada de gravedad hasta el momento, esperamos que continúe hoy con esa misma tónica y que para esta semana que viene, que ya es la Navidad, pues el comportamiento sea mucho mejor, que tomemos conciencia que vamos a estar en nuestras casas con nuestro familiar, nuestros amigos y de pronto no estarla pasando el día 24, 25 en una clínica, en el hospital o de pronto en una sala de velación. Los operativos para los días 24 y 25 se incrementarán y continuarán la restricción del parrillero a partir de las 11 de la noche. Está la restricción a partir de las 11 de la noche, entonces aquí pues de lógica y tienen que entender que nosotros desde el día viernes vamos a estar haciendo estos operativos nocturnos para evitar que los conductores de motocicleta en especial, que son los más vulnerables, pues saquen sus vehículos. Todo el personal de la inspección de tránsito estará disponible adelantando los operativos en todos los sectores de Barranca Bermeja para que las normas sean acatadas. ¡Gracias! 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 Gracias.